Bien, voy a mostrarles una manera de la aplicación de las sombras en sus dibujos en el programa Krita. Acá tengo un ejemplo muy básico, tengo un personaje ya pintado y aquí tengo dos sombras. Tengo una sombra hecha con difuminado totalmente negro y tengo esta donde ven, como pueden ver, con un color negro y marqué en donde van las sombras. Por lo general, esto está, si yo hago esto pueden ver que son sombras completamente en color negro. Por lo general, lo que se suele hacer es, en el caso de Krita, ir a la sección de capas. Tenemos esta sección que dice aquí normal, que son los modos de fusión o los filtros que aplican a las capas. Y por lo general se suele usar lo que es multiplicar, aquí está en favoritos. Si vamos aquí, seleccionamos multiplicar, se aplicará la capa de multiplicar sobre esa. El tema es que multiplicar solo aplica en colores negros y por así dentro irse a los blancos. Por lo general tendríamos que hacer un color o más gris o bajar la opacidad, ven, de la capa. Para que ven, como pueden ver, se aplica el color de la sombra como queremos. Son dos formas. O aplicamos el color de la sombra en un color gris intermedio o bajamos la opacidad si lo tenemos en color negro. Y como podrán ver, hará esto, ven. Los negros se enmarcan manteniendo, por así decirlo, el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otro modo que puede serles útil. Esto va a depender del color de fondo. Llamado superponer. Voy a aplicarlo. Y como podrán ver, el color superponer se aplicó. De hecho, pueden ver cómo mantiene aquí, siendo un color negro, mantiene el color, en este caso del pantalón. De la ropa, el azul, el pelo, y fíjense cómo en el color del pelo, incluso hasta puede ser que se haya oscurecido más, ven, de esta manera. Y recordemos que esto es un color totalmente negro. Si voy a la capa normal, como podrán ver, se aplica. Esto es el modo de fusión llamado superponer, ven. Es una buena técnica, o mejor dicho, un modo de fusión bastante útil, dependiendo de los colores que tengamos de fondo. Para aplicar este modo de fusión o este filtro, en Krita, cuando vamos aquí, podremos buscarlo en la sección, de hecho aquí la noté, perdón, aquí hice una anotación que está en la sección de mezcla. Si vamos aquí abajo, tenemos varios, por así decirlo, carpetas o pestañas donde se guardan todos estos tipos de fusiones. Y si vamos aquí, donde dice mezcla, apretamos aquí, se abre, como pueden ver, aparecen varios de ellos. De hecho aquí está, abajo del todo, el de superponer, que yo elegí. Si hacemos clic en esta palomita y la seleccionamos, como pueden ver, ahí la seleccioné, quedará guardado en esta parte de arriba que son favoritos. Así que si quieren tener algún tipo de modo de fusión, simplemente hagan clic en esa palomita y se les quedará guardada en la sección superior. De hecho, el modo multiplicar, que posiblemente ya esté aquí, si no lo encuentran, está en la sección de aritmético, que es este segundo. Acá dice aritmético, aparece multiplicar y bueno, tenemos también la sección de sumar. Y si por dato quieren saber más, el de normal, creo que está en mezcla, creo que está en normal, ¿no? Acá está. Si quieren volver a hacer la capa en forma normal, o sea que no tenga ningún efecto de filtro, tenemos aquí lo que es en mezcla, tenemos aquí lo que es normal. O sea que hace que la capa vuelva a su estado original o base. Entonces, entonces ahí comprenden esto. De hecho, acá tengo otra opción, ¿ven? Esto es el normal, tenemos estos dos, tres, cuatro colores o tres colores, uno verde, uno gris y uno negro. Entonces, aquí le voy a aplicar ya para que entiendan cómo entonces funciona más o menos lo que sería este filtro o este modo de fusión. Como les dije, si pasamos a multiplicar sin bajar la opacidad y dejamos el negro, como pueden ver, ven, el negro se mantiene igual. Porque lo que hace multiplicar es mantener el negro, mientras que los colores más grises, como en este caso de acá abajo, los ponen, por así decirlo, más transparentes o como si le bajara el alfa, por así decirlo, ¿ven? Aquí podemos ver este gris, como se nota que tomó el color verde de abajo. Y este color verde, como pueden ver, hace una especie de fusión con otras capas. Esto va a depender también del color de fondo. Si lo llevamos aquí, ven cómo se aplica, ven el verde aquí, cómo se aplica. Pero si vamos a la sección de, como dijimos, el modo fusión y vamos a superponer, como podrán ver, el negro aquí tomó parte del rostro y, como pueden ver, oscureció un poquito la piel, no lo suficiente. Pero en la parte del gris del pelo sí tomó todo literalmente en color negro. Aquí pueden ver cómo este color gris afecta menos, ven, de hecho acá la parte del buzo se ve apenas afectado con un azul más oscuro. Y la parte de la piel, como que también no la afectó demasiado. Y aquí el verde, como pueden ver, el verde en este caso no afectó mucho la piel. De hecho, pareciera que lo ven, lo hace como más clara la piel, mientras que esta parte del pelo sí tomó el verde. Entonces va a depender del color que seleccionen, ¿no? Va a depender del color que seleccionen para hacer la sombra y obviamente el color de fondo. Así que, bueno, esta es una idea que les puede servir en el caso de modos de fusión de capas. Yo acá tengo otra sombra que tiene un color medio extraño que estaba probando. Y bueno, si le aplico el color Superponer, perdón, le apliqué a otra, aquí, voy acá y le pongo Superponer. Como podrán ver, tomó acá parte de la piel pero no se nota mucho, ¿ven? Como oscureció aquí parte de la piel, apenitas, ¿no? O sea que ven aquí el verde, aparece, apenas se ve como un color de sombra en base al color. Entonces como que Superponer tal vez no resalte tanto los colores claros. A diferencia de, por ejemplo, si el de Multiplicar, el cual ven, prácticamente oscurece todo. Y en este caso os lo pintaría de gris, que lo puedo hacer ahora. Puedo agarrar un color desde acá. Voy a seleccionar un gris medio oscuro ahí, debería aceptar. Voy a tomar la herramienta, esta herramienta, voy a aplicar esto. Y fíjense si hago esto, ven como esta sección cambió el sombreado, ¿no? O puedo bajar la oposidad directamente para que aplique a toda la capa de manera indistinta. Entonces, bueno, era esto. Un video cortito explicando esta opción de modo de fusión llamada Superponer. que les puede servir a la hora de jugar con las sombras y el color del dibujo a la hora de, como bien dije, de aplicar las sombras. Espero que les haya sido de ayuda. Tengo un video explicando algunos filtros o modos de fusión de las capas en mi canal, si quieren ir a verlo. Y nada, si les quedó alguna duda, pueden dejar en la caja de comentarios que intentaré responder lo más pronto posible. Eso es todo y será hasta un próximo video.